¿Por qué está así por la arena? ¿No la has pinchado? La arena sí que está medio corriosa No, porque está caliente Y está caliente No, la que estoy poniendo es caliente Está caliente Ya, para adentro, ¿no? Ábrelo, no, ábrelo Ahí queda para las cuatro Ahí queda para las cuatro ¿Cuánto te ha visto en una hora? ¿Cuánto te ha visto en una hora más o menos? Sí Sí, por la hora ¿Yo tomo la hora? ¿Dónde tengo que ir a tomar la hora? ¿Para qué hagas la vuelta? ¿Cómo está? Cuidado, qué pancito Qué curiosidad Ya, hay que abrirme hasta para ahí ¿Sí, no te vas a caer? Sí